Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com Si estás mirando este video es porque seguramente tenés una guitarra económica o barata o no de alta calidad y no estás conforme para nada como suena y lo que pensás es que la única forma de hacer que tu guitarra suene mejor es desecharla y juntar mucho dinero para poder comprarte una guitarra de buena calidad Si este es tu caso, quédate a ver este video completo te voy a dar 15 consejos indispensables para que tu guitarra barata, económica o de gama baja suene mucho mejor Bien, esta es mi guitarra barata, la habrás visto en muchos videos los primeros videos del canal los filmé con esta guitarra, esta misma guitarra es una guitarra china, súper económica, de esas que se pueden conseguir por menos de 100 dólares y lo que hice con esta guitarra barata, que para muchos no sirve ni siquiera para hacer un video mucho menos para grabar y mucho menos para tocar en vivo todas cosas que hice con esta guitarra es aplicar estos consejos que te voy a dar ahora y voy a comenzar hablándote desde lo más básico, lo más llano, lo que para muchos es obvio hasta algunos tips más avanzados y que no todos tienen en cuenta Empecemos con lo básico, por qué una guitarra es barata y hay otras guitarras que valen más La razón principal hoy en día es por los materiales, tanto por las maderas con la que está construida como por todos los accesorios que tienen, los micrófonos, los potenciómetros, las clavijas obviamente los accesorios de mejor calidad son caros entonces las guitarras baratas están construidas con accesorios muy económicos y de menor calidad lo mismo ocurre con las maderas, las maderas más nobles las maderas que se bancan mejor, los cambios de temperatura, de humedad las maderas que hacen vibrar mejor al sonido bueno, obviamente esas son las más buscadas por lo tanto van a ser más caras que las otras maderas más económicas entonces básicamente tu guitarra es barata por los materiales con los que se construye hoy en día todas las guitarras se construyen con máquinas entonces ya no hay tanto problema de errores de construcción o de que los trastes estén mal puestos o de que el puente esté mal puesto sino que prácticamente la única razón que marca la diferencia entre las guitarras construidas en serie obviamente no estamos hablando de guitarras hechas a mano es la calidad de los productos con las que se hacen lo primero de lo que voy a hablar es de la calibración vos seguramente te compraste tu guitarra todo ilusionado tu guitarra nueva aunque sea una guitarra barata es una guitarra eléctrica al fin llegas a tu casa quizás ya sabes tocar algo o quizás no y aprendiste algo y por lo menos ya sabes cómo afinarla afinas la guitarra y detectas que de repente no suena afinada o que hay lugares en donde la cuerda vibra mal la cuerda pega contra los trastes trastea lo que se llama comúnmente emite malos sonidos quizás entras en desesperación quizás pensas que es un defecto de fábrica y seguramente es simplemente que tu guitarra no está calibrada la calibración es un service que se le hace a la guitarra en donde se regula la altura de las cuerdas la altura de los tornillos del puente se ajusta el tensor que es el alma que hay dentro de este mango aquí adentro hay lo que se llama el tensor es como un fierro que lo que hace es una fuerza opuesta a la tensión que hacen las cuerdas sobre el mango todas esas cosas entre otras es lo que se hace al calibrar la guitarra y eso te permite tener una altura correcta de las cuerdas que las cuerdas no estén tan separadas ni tampoco super pegadas al diapasón de manera que trasteen y también permite que tu guitarra esté perfectamente afinada en todos los trastes de hecho la calibración es recomendable hacerla todos los años porque con el uso con los cambios de temperatura con la humedad la madera va trabajando se va moviendo y por lo tanto la guitarra poco a poco se va descalibrando lo que recomiendo más si sos principiante es que no lo hagas vos por tu cuenta porque bueno lleva experiencia y lleva tiempo saber cómo calibrar perfectamente una guitarra lo que podés hacer es buscar un buen luthier en tu barrio y llevársela a que te la calibre bien y hablando de calibración lo primero que hace un luthier o alguien que calibra la guitarra es obviamente cambiarle las cuerdas toda guitarra se calibra con cuerdas nuevas pero además de eso algo súper básico es que las cuerdas viejas suenan mal y las cuerdas nuevas suenan mucho mejor eso es algo simple con el uso con la transpiración con la suciedad con la humedad del ambiente las cuerdas se van como oxidando se van carcomiendo y ese óxido esa suciedad que se les pega a las cuerdas ese desgaste de las cuerdas hace que cada vez vibren peor y por lo tanto que no tengan un buen sonido entonces algo indispensable para que tu guitarra suene mejor también es cambiarle las cuerdas y esto es recomendable hacerlo también con cierta periodicidad todo depende del uso que le des la guitarra y de los cuidados que le des a la guitarra y a las cuerdas de lo que voy a hablar más adelante pero básicamente si vos le pasas el dedo a las cuerdas inferiores y notas cierta rugosidad y notas cierta aspereza es seguramente que por tanto uso ya necesitan ser cambiadas en cuanto a calidad de las cuerdas bueno hay muchas marcas hay diferentes calidades naturalmente la máxima que se respeta como en todos los casos las cuerdas más caras son las de mejor calidad las que están hechas con los mejores materiales las que suenan mejor y las cuerdas más económicas obviamente no suenan tan bien como esas te dejo en la descripción de este video un video especial que hice sobre las distintas calidades de las cuerdas pero el primer concepto que tenés que saber si sos principiante obviamente es que las cuerdas hay que cambiarlas y que las cuerdas nuevas tienen mucho mejor sonido que las cuerdas que ya llevan un tiempo de uso otra cosa relacionada con las cuerdas que podés hacer para mejorar el sonido de tu guitarra es aplicar otra de las máximas y la máxima dice que cuanto más grosor de las cuerdas mejor sonido más cuerpo más sustain más vibración pero hay una contra como todo siempre hay una contra cuanto más gruesas las cuerdas es más incómodo tocar más difícil hacer estiradas bueno es más incómodo en general lo importante es encontrar un balance entre el mayor grosor que vos soportes de cuerda sin que eso quite comodidad al tocar los calibres más utilizados van del 0.8 al 0.11 siendo los calibres más usados de todos el 0.9 y el 0.10 recordá que cuando hablamos de 0.8, 0.9, 0.10 se utiliza comúnmente para hablar del calibre general del encordado pero en realidad es el calibre de la primera cuerda la primera cuerda es la que tiene medida 0.8 milímetros o 0.9 o 0.10 o 0.11 0.8 es el calibre más delgado quizás es el más cómodo de todos porque podés estirar muy fácilmente pero lo que pierde es justamente sustain, cuerpo sonoridad el 0.9 es un poco más grueso obviamente es el más utilizado de todos es el más común de todos pero si vos querés un mejor sonido podés probar el 0.10 que es un poco más grueso que el 0.9 tiene más cuerpo mejor sonido pero tampoco es tan grueso como para dificultar las estiradas y dificultar la ejecución de ahí para arriba tenés 0.11 también hay 0.12 y más pero bueno ya ahí es más complicado realmente tocar si hace más incómodo aunque con práctica y con costumbre obviamente te podés adaptar bien, ya tenés en dos la guitarra calibrada tenés las cuerdas nuevas y elegiste un calibre que es un buen balance entre la comodidad que te permite y un buen sonido tu guitarra indefectiblemente va a sonar mejor que si está descalibrada o si tiene cuerdas viejas ahora este consejo que te voy a dar es para mantener lo máximo posible esas cuerdas en buen estado se van a gastar obviamente pero con este tip vas a lograr que duren más y es súper fácil es simplemente una vez que dejas de tocar o de practicar y que ya vas a dejar tu guitarra pasarle un trapo a las cuerdas para limpiarlas bien quitarles la grasitud de los dedos quitarle la humedad quitarle la transpiración y guardar tu guitarra en una funda para que esté más protegida de la humedad ambiente y eso va a hacer que tus cuerdas duren más y si cada tanto podés también limpiar el diapasón sin quitar las cuerdas que es algo muy importante que te voy a explicar en el próximo punto si podés limpiar el diapasón quitarle la suciedad eso va a permitir que también tus cuerdas duren más por lo tanto tu guitarra va a sonar mejor durante más tiempo porque la suciedad que queda pegada en el diapasón obviamente se transmite a las cuerdas y eso hace que se percutan que se oxiden y que dejen de vibrar como tienen que hacerlo y aquí pasamos al siguiente punto obviamente tu guitarra con el uso como ya dije en el primer punto se va a ir descalibrando porque la madera va trabajando porque la humedad va ejerciendo no solo en las cuerdas sino en la madera acción y eso hace que bueno que de a poquito la guitarra se va a ir descalibrando hasta que aproximadamente si la usas mucho después de un año tengas que calibrarla nuevamente pero algo clave para que tu guitarra suene bien afinada durante más tiempo es que justamente la mantengas afinada y esto que quiere decir que no la desafines no le aflojes las cuerdas hay un mito que dice que para guardar la guitarra hay que aflojarle la tensión a las cuerdas no la guitarra la tenés que dejar siempre afinada en la afinación que vos elegiste si haces afinación estándar afinación estándar si elegiste afinar un semitono abajo un semitono abajo no importa pero siempre conservarla con esa afinación de hecho si por ejemplo vos querés cambiar la afinación a la guitarra lo que hay que hacer es volverla a calibrar porque la guitarra está calibrada en cierta afinación si luego vos cambias y querés pasar de afinación estándar a afinación en re por ejemplo que suene más grave la guitarra para estilos más extremos bueno tenés que mandarla a calibrar para ese tipo de afinación si no es muy probable que la guitarra te comience a trastear y no afine en algunos lugares otra cosa básica es que si vas a cambiar las cuerdas de la guitarra cambies una por vez es decir quitas una cuerda y luego colocas la nueva quitas otra cuerda y luego la reemplazas por la nueva y no quitarle todas las cuerdas de golpe porque si vos le quitas todas las cuerdas de golpe la guitarra pasa de tener la tensión que tiene seis cuerdas a tener cero tensión le sacaste todas las cuerdas entonces el mango el diapason hace esto se mueve y por lo tanto se descalibra si sacaste las seis cuerdas cuando les pongas de nuevo las cuerdas nuevas vas a ver que probablemente trastee o desafine y lo mismo ocurre con lo que contento y realmente si vos deseas cambiar el calibre pasar de un calibre 9 por ejemplo un calibre 10 para probar y tener un mejor sonido más sustain más cuerpo bueno tenés que mandar la guitarra a calibrarla para el nuevo calibre porque tu guitarra está calibrada por ejemplo en el calibre 0.9 por lo tanto el tensor está ajustado para la fuerza que ejercen las cuerdas calibre 0.9 cuando vos cambies el calibre a 0.10 va a hacer más tensión por lo tanto va a mover el mango y se va a descalibrar bien entonces tenés tu guitarra con cuerdas nuevas calibrada con un calibre que te parece cómodo y que a la vez te da un buen sonido tenés las cuerdas limpias radiantes y de repente ves que tu guitarra se desafina suena afinada por momentos y luego de repente alguna cuerda en particular se desafina y esto lo que más ocurre a veces es con la cuerda número 3 y esto y ahora estamos hablando de los accesorios de la guitarra es básicamente producto por la calidad de las clavijas como ya dije las guitarras baratas tienen accesorios baratos y las clavijas no van a ser la excepción seguramente las clavijas de tu guitarra económica las que vienen de fábrica son muy baratas y las clavijas baratas básicamente lo que hacen es no afinan con tanta precisión y tampoco conserva la afinación sino que a la media que vas tocando la clavija puede falsear y puede mover un poco la cuerda por lo tanto mueve la afinación lo que podes hacer es cambiar de las clavijas y comprarles unas clavijas de mejor calidad obviamente depende del presupuesto que tengas no se va a justificar quizás comprar las clavijas tope de gama porque son carísimas quizás te salgan más caras que la guitarra pero comprar unas clavijas de gama media o superiores por lo menos a las clavijas con las que te vino tu guitarra económica eso va a hacer que la afinación de la guitarra se conserve mucho mejor por lo tanto tu guitarra va a sonar mejor otro accesorio que podes cambiar para mejorar la afinación de tu guitarra es la cejuela que es esta barrita blanca que ves acá a través de la cual pasan las cuerdas la cejuela con la que te viene tu guitarra económica seguramente es de plástico y las cejuelas de plástico son de pésima calidad porque no permiten que la cuerda se deslice bien entre ellas y sobre todo a la hora de hacer estiradas retienen a la cuerda y hacen que la guitarra desafine esto lo podes solucionar reemplazando esta cejuela de plástico por una cejuela de material superior por ejemplo hay cejuelas de hueso hay cejuelas de grafito hay cejuelas de bronce y hay otros tipos de cejuelas que son muy superiores a las cejuelas de plástico como siempre esto no te recomiendo que lo hagas vos sino que las lleves de un buen luthier a que te haga el trabajo bien entonces ya no tenés ningún problema de afinación en tu guitarra barata ya suena totalmente afinada no se desafina pero lo que sentís es que el sonido no es bueno el sonido no es de calidad no suena realmente bien y acá pasamos a otro cambio importantísimo que se le puede hacer a tu guitarra para que suene mejor y que son los micrófonos los micrófonos es la esencia prácticamente en las guitarras eléctricas del sonido son los accesorios que traducen la vibración de la cuerda a impulsos eléctricos que viajan por el cable llegan al amplificador y se transmiten el sonido bien seguramente los micrófonos de tu guitarra barata son de muy baja calidad lo que hace que el sonido pierda fidelidad que el sonido no tenga buenos graves que tenga también muy pobre brillo muy pobres agudos que incluso capten ruido hasta pueden llegar a captar interferencias bueno algo que va a cambiar y mejorar muchísimo el sonido de tu guitarra barata es cambiarle los micrófonos obviamente si no sabes hacerlo lo que tienes que hacer es comprar los micrófonos y enviar tu guitarra con los micrófonos a un luthier para que lo haga micrófonos hay de muchísimos tipos y calidades lo básico que tenés que entender es que hay dos tipos de micrófonos los simple bobinas que son estos que tengo aquí en la guitarra que es una sola hilera de micrófonos y los doble bobinas que como su nombre lo dice son dobles son dos hileras de micrófonos básicamente los micrófonos de simple bobinas son los típicos micrófonos fender tienen el pro de ser muy dinámicos de captar muy bien justamente la dinámica los golpes suaves los golpes fuertes pero tienen la contra de meter zumbido los micrófonos dobles tienen más potencia más cuerpo y además por un tema de que están en fuera de fase reducen ese zumbido que tienen los micrófonos simples y también como en todo se respeta que los micrófonos de mejor calidad son los más caros los micrófonos más económicos son de peor calidad obviamente vos vas a hacer según tu presupuesto el balance y tampoco conviene ponerles micrófonos tope de gama a tu guitarra barata porque en primer lugar si tenés el presupuesto para comprarles unos micrófonos tope de gama quizás lo que te convenga es comprar una guitarra mejor directamente y en segundo lugar porque estás desperdiciando estás usando un micrófono de lujo en una guitarra con maderas económicas con otros accesorios económicos entonces por más que el micrófono sea excelente magia no hace lo que sí te puedo garantizar es que los micrófonos con los que viene tu guitarra barata son realmente de muy baja calidad y reemplazándolos por unos micrófonos de gama mediana va a mejorar muchísimo el sonido otro cambio que podés hacer para mejorar el sonido es en la parte electrónica es decir en los potenciómetros los potenciómetros son los controles de volumen y de tono no la tapita que es lo que se ve acá esta es la tapa de plástico sino lo que está dentro al ser de mala calidad los potenciómetros primeros seguramente se romperán mucho más fácil que los de buena calidad y segundo como están interfiriendo en el circuito eléctrico van a meter ruido los controles de tono por ejemplo que son los que ecualizan el sonido le quitan agudos en realidad lo hacen más opaco bueno van a modificar mejor el sonido si son de buena calidad y ya que hablamos de potenciómetros y de ecualizadores un consejo súper importante es que los utilices y que experimentes con tanto con la utilización de los ecualizadores de los controles de tono en realidad y con el selector también de micrófono experimentando los sonidos de los distintos micrófonos porque a veces el sonido que vos buscas no está en un pedal no está en un amplificador sino que está simplemente utilizando la combinación correcta de micrófonos y también la ecualización correcta guitarristas como Steve Vai por ejemplo son expertos en utilizar y cambiar la combinación de micrófonos y de utilizar la ecualización para lograr el sonido justo en distintas circunstancias otra cosa que podés modificar para mejorar el sonido de tu guitarra barata sobre todo si los micrófonos meten mucho ruido y ves que hay interferencia es este truco que es ni más ni menos que el blindaje o el apantallado que sirve para reducir el zumbido y el ruido y la interferencia que meten sobre todo los micrófonos de bobina simple se trata de recubrir con papel aluminio y hay algunos que también lo hacen con cinta de cobre la zona en donde están ubicados los micrófonos y el circuito eléctrico interno de la guitarra de esta manera formamos una especie de jaula de Faraday vas a tener una aislación perfecta en el circuito eléctrico y no se te van a meter ruidos ni interferencias bueno volviendo a los accesorios como ya dije cuanto más baratas las guitarras peores los accesorios el puente no escapa a esto lo que podés hacer para mejorar la acción del puente sin cambiarlo porque quizás un puente nuevo un puente bueno es caro y no sé si se va a justificar invertir tanta plata en ponerle un puente de gama alta a tu guitarra barata quizás si tenés ese dinero conviene directamente cambiar la guitarra hacia una de mejor calidad lo que podés hacer es modificar los tensores que están aquí atrás son los resortes o muelles que ajustan al puente desde la parte de atrás de la guitarra en las Strato normalmente vienen tres resortes pero según el calibre de las cuerdas que utilices y cómo y cuánto utilices la palanca vas a necesitar o bien agregarles más tensores o quizás cambiar el tipo de tensores que tiene tu guitarra de origen una vez más esa tarea un buen luthier la vas a ver hacer a la perfección bien otra cosa que podés hacer para mejorar el sonido de tu guitarra barata y es algo que muchos no prestan atención y se aplica sobre todo si tenés guitarras y equipos y pedales caros pero también con las guitarras económicas se aplica es la calidad de los cables y acá usamos la máxima que se utiliza en general cuanto más caro es el producto mejor calidad cuanto más barato es el producto menor calidad los cables de menor calidad tienen menor aislación meten más ruido meten más interferencia los cables de mejor calidad tienen más aislación y el sonido viaja mucho más puro desde la guitarra hacia el amplificador entonces tener cables de buena calidad es indispensable para mejorar el sonido y esto para los que tienen guitarras o pedales caros o amplificadores caros es esencial porque a veces no le dan importancia al cable y tienen una guitarra de buena calidad pedales de buena calidad amplificadores increíbles y los cables son de mala calidad y están metiendo interferencia y arruinando todo ese gran sonido que tienen entonces comprar cables de buena calidad es indispensable yo uso los cables Kirling que son cables de excelente calidad y que no son de esos cables super costosos otra cosa que podes hacer para mejorar el sonido de tu guitarra y ahora ya no hablo de la guitarra sino que hablo de la calidad del amplificador a veces no es nuestra guitarra la que suena tan mal sino que estamos utilizando un amplificador realmente de muy mala calidad y el amplificador también es una fuente importantísima del sonido de la guitarra es más una guitarra carísima y de super alta ama utilizada con un amplificador malo va a sonar mal en cambio una guitarra barata con algunas de estas modificaciones que te menciono en este video enchufada en un amplificador bueno va a sonar mucho mejor entonces a veces no es que tenés que reemplazar tu guitarra por una guitarra mucho más cara sino que simplemente tenés que reemplazar tu amplificador por uno un poquito mejor y el último consejo indispensable que te hago para que tu guitarra barata suene mejor es cambiar el sonido pero de tus dedos y esto se hace con práctica esto se hace con estudio y muchas veces nosotros nos perdemos en guitarras en pedales en amplificadores y nos olvidamos que la mayor parte del sonido está en los dedos y que un gran guitarrista tocando en una guitarra barata suena siempre mejor que un guitarrista principiante tocando en una guitarra super cara no te pierdas tanto en desesperarte intentando conseguir dinero para tener guitarras caras pedales caros que muchas veces no lo podés conseguir y te frustras porque pensás que la única forma de sonar bien es comprando productos caros sino que utilices toda esa energía en tratar de mejorar en practicar en estudiar en perfeccionarte y de esta forma indefectiblemente vas a mejorar como guitarrista y tu guitarra sea la que sea va a sonar mejor eso es todo amigos aquí termina este video espero que les haya gustado espero que te sea de utilidad dejame en tus comentarios en que estás de acuerdo en que no estás de acuerdo que te gustó que no te gustó también te invito a suscribirte a mi canal y si querés aprender guitarra tanto eléctrica como acústica desde cero y hacia nivel avanzado te super recomiendo chequear mis cursos de guitarra premium ingresando a tusclasesdeguitarra.com una verdadera escuela de guitarra online donde vas a poder aprender todo de una forma super práctica fácil entretenida dinámica con más de 30 cursos ordenados de menor a mayor nivel de dificultad paso a paso para que puedas progresar con un método que funciona al 100% te recomiendo ingresar a tusclasesdeguitarra.com ahí podés chequear todos mis cursos de guitarra exclusivos tus clases de guitarra premium eso es todo amigos entonces gracias por estar ahí nos vemos la próxima nos vemos en el próximo